Hola, yo soy Lucila y bienvenidos a ver más en el canal. Como vieron el título, hoy les voy a enseñar a subir un poquito. ¿Sabías que puedo poner una cara? Tipo de un gato o algo, lo que quieras. Bueno, yo también doy un consejo de amor a tu señor. ¿Das consejo de amor? Dame un consejo de amor. ¿Un consejo de amor rápido, 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 funcional? Dale. Ok. ¿Es de que cuando quieras hablar con alguien? Sí. Depende, o sea, si te cuento, ¿tú quieres andar conmigo o no? Ajá. Y como yo trato a mis papás, o sea, te cuento, ¿está sucediendo contigo o no? Y yo trato a mis papás, bien mal. Es verdad, ¿sabías que hoy leí un artículo acerca de... ¿Qué te dije? ¿Vas a salir a mi documento de Your Life? Just leave me out, just leave me in this time. ah 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 ¡Suscríbete!